Damas y caballeros, Anitta Producciones presenta Algalán de América Y que baile todo el Perú, que aplauda todo el Perú No me ames amortito, no merezco tu cariño No, no, no No tengo perdón en cielo, porque siempre te he engañado Soy un sinvergüenza Tú que presunta frente a tus amigos, que soy el hombre perfecto en tu vida Lamento decirte amor de mi alma, soy un cobarde que siempre te engañó Tú que presunta frente a tus amigos, que soy el hombre perfecto en tu vida Lamento decirte amor de mi alma, soy un cobarde que siempre te engañó Tengo que reconocer que fui un cobarde Te engañé, te traicioné, te mentí No merezco tu perdón, no merezco nada de ti No me ames amortito, no merezco tu cariño No tengo perdón en cielo, porque siempre te he engañado Tú que presunta frente a tus amigos, que soy el hombre perfecto en tu vida Lamento decirte amor de mi alma, soy un cobarde que siempre te engañó Tú que presunta frente a tus amigos, que soy el hombre perfecto en tu vida Lamento decirte amor de mi alma, soy un cobarde que siempre te engañó Si la vecinita del costado viene a reclamarme Que está esperando una linda niña, esa niña mía Si la vecinita del costado viene a reclamarme Que está esperando una linda niña, esa niña mía Si la vecinita del costado viene a reclamarme Que está esperando una linda niña, esa niña mía Si la vecinita del costado viene a reclamarme Arriba la maldita, las manos arriba ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias!